Fíjate Manuel, vamos a ir ya despidiendo el programa y acá ahorita uno de los camarógrafos me dice vamos a tener imágenes exclusivas del rescate de la empresaria con la chica, esta empresaria de la belleza a la cual la policía ha recuperado de un secuestro y acá los camarógrafos me dicen ¿será verdad o ha sido una pantalla? porque no le faltaban los dedos ya desconfían hasta cuando la policía hace algo bueno y esas imágenes exclusivas vas a tener que renovar el personal, correcto acá lo vemos, lo dejamos con la chica de Crónica de Impacto y ya está la policía la policía escúchale reencuentro de Jacqueline con su padre imágenes realmente fuertes pero te das cuenta que dice por favor cuídense muy emotivo y acá vamos a escuchar al comandante de la policía nacional de Perú el es Víctor Zanabria quien habla con el padre de Jacqueline la policía criminal y resolverla porque el único interés que tenemos sangre y salve vamos a discutir por su mal la alegría que nosotros tenemos de rescatar a una persona porque nosotros somos comunicadores y los verdaderos son estos muchachos desde acá también mandamos un fuerte aplauso a todos aquellos que trabajaron en conjunto escuchamos a Jorge Salazar el padre de Jacqueline